El camino en la búsqueda de sus aspiraciones sobre candidaturas, pero sobre todo en haber aperturado ya una ruta a favor de Eduardo Rivera en busca de la candidatura dentro de su partido por la gubernatura del Estado. Y esto es lo primero, así de clarito, así como se calificaron otros hechos similares. Esto de ayer fue un acto anticipado de campaña en favor de Eduardo Rivera y que lo lleva a cabo su presidente nacional, la presidenta estatal, el propio Eduardo Rivera. Y fíjense nada más en qué condiciones los manda a él, a Eduardo Rivera, a caminar por el Estado, a ir por el Estado a hacer proselitismo político. O sea que las idas a Eduardo Rivera ya no serán para invitar a los presidentes a venir a ver el alumbrado de septiembre septembrino a Puebla, como así lo dijo, ¿verdad? Que iba a ser el motivo de ir al Estado a invitar a los presidentes para que vinieran a ver lo bonito de las luces de septiembre aquí en la capital. No, lo mandaron a hacer proselitismo político, a hacer actos de campaña, anticipados de campaña. Vean nada más el error legal del presidente nacional y de la presidenta estatal respecto a Eduardo Rivera. Ahora hay que ver a Eduardo Rivera en el Estado haciendo proselitismo político. Por lo menos yo ya no lo voy a acompañar a ningún acto público, porque está haciendo actos anticipados de campaña. Vean nada más en qué papel lo pusieron. Vean nada más. Y cómo se dejó Eduardo Rivera llevar en ese aliento, en ese aliento ilegal lo acaban de perjudicar. De verdad que sí. Y yo lamento mucho eso que le hicieron a Eduardo Rivera, que hizo él.